Déjanos en paz La necesidad de discutir Solo hay que dejarlo claro Todo volver a disfrutar Con algo que decir Con algo que pensar Tener las cosas claras Para no volver atrás Cambiar la dirección Con un solo motor Dejar las cosas claras Para no acabar tan mal No quiero más Que me enseñes tu careto de anormal Déjalo estar Formas parte de ese género Que huele a mentira y falsedad No veo la necesidad de discutir Solo hay que dejarlo claro Todo volver a disfrutar Con algo que decir Con algo que pensar Tener las cosas claras Para no volver atrás Cambiar la dirección Con un solo motor Dejar las cosas claras Para no acabar tan mal Por disfrutar 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 Con algo que decir Con algo que pensar Tener las cosas claras Para no volver atrás Cambiar la dirección con un solo motor Dejar las cosas claras para no acabar tan mal Con algo que decir, con algo que pensar Tener las cosas claras para no volver atrás Cambiar la dirección con un solo motor Dejar las cosas claras para no acabar tan mal Cambiar la dirección con un solo motor